Hemos mirado animales increíbles, animales que matan tan solo con una mirada, animales que hacen cosas sorprendentes, los cuales los convierten en los animales más letales del planeta. En esta nueva lista miraremos, animales fantasmas, animales que te matarían con un beso, animales alienígenas y otros villanos oportunistas. Los 15 animales más letales del planeta. Parte 2. Saludos en especial para Oscar Daniel Muñoz Castro y José Coronado, gracias por ser parte del planeta de la conservación. Número 1. La Anaconda Verde. La Anaconda Verde es una serpiente constrictora de la familia de las boas, endémica de los ríos del trópico de Sudamérica. De todas las serpientes esta es la de mayor peso, rivaliza con la pitón reticulada, por el título de la serpiente más grande del mundo. Se han reportado casos de humanos adultos siendo devorados por esta, ataca a sus presas rodeando todo su cuerpo, dándole un fuerte abrazo el cual quiebra toda su anatomía, dejándolo más ligero para el momento en el cual se lo está tragando. Número 2. Los Redúbidos. Por las redes sociales circulan imágenes como estas, buenas son propiciadas por la transferencia de un agente patógeno por este insecto al hombre. Muchas especies son conocidas porque pican al ser humano cuando no se manipulan cuidadosamente. En algunas especies la picadura es muy dolorosa, causando a veces reacciones alérgicas, y además este insecto puede infectar a la gente con la enfermedad de Chagas la cual es muy temida y difundida por las redes sociales, afectando en muchos casos a los agricultores. Número 3. Pulpo Anillos Azules. El pulpo de anillos azules es el cefalópodo más venenoso del planeta. Habita en el Océano Pacífico. El veneno de su saliva podría causar una parálisis respiratoria. Al picar a su víctima le inyecta saliva venenosa en la herida. Si la víctima no se trata antes de haber transcurrido una hora y media, es muy probable que le cause la muerte. Número 4. Pez globo. La carne del pez globo es un manjar en Japón y Corea, pero el problema radica en su piel y en algunos órganos donde se encuentran toxinas capaces de matar a quienes se deleitan del fú. Este pez produce una muerte rápida y violenta al hinchar la lengua y los labios, provoca además mareos, vómitos, taquicardia, dificultad para respirar y parálisis muscular. Las víctimas mueren por asfixia en un máximo de 24 horas, pues los músculos del diafragma se paralizan. No existe un antídoto conocido. La mayoría de las muertes provocadas por su ingestión se producen cuando son personas no entrenadas quienes capturan y preparan el pescado. Número 5. El pitui. El pitui con capucha es un pájaro cantor de Nueva Guinea con plumaje negro y anaranjado. Esta especie y sus familiares, el pitui variable y el pitui marrón, son los primeros pájaros descubiertos que son venenosos. Una neurotoxina, llamada movapracotoxina, se encuentra en las plumas y en la piel de esta ave y es lo que les causa dolor para las personas que la tocan. El pitui con capucha adquiere su veneno de su dieta, la cual incluye el escarabajo. Se cree que este escarabajo es probablemente el mismo que les da a las ranas venenosas de Colombia sus venenos poderosos. El ave venenosa se llama pitui. Su cabeza es negra brillante, azabache. Y el resto del cuerpo es de un vivo color. Es un pájaro cantor y mide poco más de 20 centímetros. Hay varias subespecies de distintos colores, pero los más coloridos son los más venenosos. Las tribus locales lo llaman también pájaro basura porque no pueden comerlo. Número 6. Víbora de coral. Las serpientes de coral o serpientes rabo de ají son un grupo de serpientes venenosas de la familia Lápidae propias de zonas tropicales. Se caracterizan por sus vivos colores, entre los que predominan el amarillo, el rojo y el negro. Sus brillantes colores sirven como defensa de los depredadores, pero si es provocada enterrará la cabeza en su cuerpo enrollado y levantará su cola para exponer la superficie inferior y luego vuelca la guarnición de su cloaca, haciendo un sonido que hace tomar precauciones o alertarse a los enemigos. Los efectos neurotóxicos de su potente veneno causan parálisis rápida e insuficiencia respiratoria en su presa. Número 7. Araña bananera es la araña más tóxica, una de las más agresivas y posee también uno de los tamaños más grandes, pues puede medir tanto como la palma de una mano de hombre anteriormente vivía en las selvas sudamericanas, pero debido a la exportación de bananas, se ha extendido a toda América. Una picadura provoca pérdida del control muscular y dificultad para respirar, por lo que de una atención tardía, la víctima moriría de asfixia. Número 8. Serpiente de cascabel. Esta especie de serpiente al sentirse amenazada se enrosca y luego en un rápido movimiento puede llegar a morder a su víctima, la mordedura de esta serpiente es mortal, el veneno que introduce en el cuerpo de su víctima es sumamente peligroso, ingresa al torrente sanguíneo atacando a los glóbulos rojos, por lo cual si no se aplica el antídoto para contrarrestar el efecto de la mordedura, la persona puede morir generalmente por falta de oxígeno. Número 9. Avispón gigante. Esta especie, de entre 4 y 5 centímetros, suele habitar en zonas del este y el sureste asiático, y es muy conocida en Japón. Y es uno de los insectos venenosos más peligrosos del mundo, junto con la abeja africana. Número 10. Araña de saco amarillo. La araña del saco también es una de las arañas más venenosas y peligrosas, que tiene una citotoxina que puede matar a las células vivas en las áreas afectadas. Es conocida como una araña fantasma, no es mortal para el ser humano y solo puede dejar una huella desagradable en torno a la picadura. Número 11. La avispa caza tarántulas. Es una avispa araña que caza tarántulas como alimentos para sus larvas. La avispa caza tarántulas pertenece a otras muchas especies del género pepsis y enipepsis en la familia pompilidade, avispa araña. Llamadas también avispones, si bien este nombre se le da a otro tipo de avispas. La especie más conocida miden hasta 5 centímetros de longitud con un cuerpo negro azulado y alas rojizas y brillantes. Otras especies tienen las alas negras con reflejos azules, haciéndola una de las avispas más grandes. Las coloraciones de sus alas advierten a los depredadores potenciales de que son peligrosas. Sus largas patas tienen garras en forma de gancho para agarrar a sus víctimas. El aguijón de la hembra puede medir 7 milímetros de largo, siendo considerado una de las picaduras más dolorosas del mundo. Número 12. Pez león. El pez león oterois es una de las mascotas marinas más populares pero también se cuenta entre las más letales debido a su dorsal venenosa que puede causar un dolor extremo a sus víctimas. Número 13. La garrapata de patas negras. Cada año infecta a miles de personas con la enfermedad del IME. Con el desarrollo de la enfermedad, la víctima comienza a sufrir problemas con el sistema cardiovascular. Pocas personas mueren a causa de las picaduras de estos insectos, pero los efectos pueden continuar durante muchos años. Número 14. Megalopigeo percularis. Esta peligrosa oruga peluche es bastante venenosa. El contacto con la piel puede provocar inflamación, picazón, mareo y, en algunos casos, dolor en el pecho, pérdida de la conciencia e, incluso, la muerte. Número 15. El dragón de Komodo. Es una especie de sauropsido de la familia de los varánidos, endénico de algunas islas de Indonesia central. Es el lagarto de mayor tamaño del mundo, con una longitud media de 2 a 3 metros y un peso de unos 70 kilogramos. A consecuencia de su tamaño, son los superpredadores de los ecosistemas en los que viven. Los dragones de Komodo poseen una mordedura venenosa a diferencia de las otras especies de lagartos lo que lo convierte en un animal superletal en los ecosistemas. En general las especies animales tienen dietas alimenticias definidas por especies de su entorno habitable, muchas de ellas atacan al hombre en defensa propia, produciéndole la muerte inmediatamente a éste. Si respetamos los espacios ambientales y protegemos los diferentes hábitas animales, podemos evitar estos trágicos y lamentables hechos que generan muerte tanto de animales salvajes como de animal cultural como el hombre. Ama la vida y cuida de ella, todos somos parte de este planeta.